En el municipio de Palmira, el Departamento de Policía del Valle del Cauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron una actividad de extinción de dominio de un inmueble, un automóvil y dos motocicletas, los cuales al parecer pertenecerían a miembros de bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes y otros delitos en esa localidad. A raíz de un trabajo que se vino realizando desde el año 2017, donde en primera instancia se capturaron 11 personas. Hoy queremos decirle a la comunidad que también se están afectando las finanzas de estas personas que pretenden generar actividades delincuenciales en el municipio de Palmira. Es así como se pudo solicitar la extinción de dominio de una casa, un vehículo y dos motocicletas, las cuales estaban siendo utilizadas para el tráfico y la distribución de estupefacientes en el municipio de Palmira. Estos bienes fueron dejados bajo la Administración de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Por supuesto, ese es el compromiso. Siempre ha sido el compromiso de la Policía Nacional, articuladas con las administraciones departamentales y municipales, brindar la seguridad a los habitantes de los municipios del departamento del Valle, en este caso el municipio de Palmira. Esta actividad de quitarle estos bienes a estas personas, por supuesto que los impacta en sus finanzas para evitar que continúen realizando actividades delincuenciales y que, por supuesto, se dediquen a trabajar, a hacer cosas buenas y a trabajar por el Valle y, por supuesto, por Palmira.